Es su pieza clave para demostrar la inocencia de Eva. Ebencio es nuestro testigo principal, mi amor. Con él podemos demostrar que no hay manera de que tú lo pudiste haber hecho. Y están a punto de perderla. Ese hombre dijo que me iban a matar si yo abría la boca. Ebencio, yo sé que te estoy pidiendo mucho porque tu vida vale igual que la mía o que la de cualquiera. Mira, Ebencio, tú eres nuestra mejor esperanza para que Eva salga libre. Te vas a echar para atrás ahorita. Eva, la trailera. Esta noche, 9 p.m. 8 c.m. por Telemundo. ¡Gracias!